Bienvenidos familia a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile Y sé que a lo mejor hoy me veis un poquito raro Estéis acostumbrados a verme en el canal con toda la barba y me la he rasurado Y a lo mejor parezco un niño de 15 años Pero aún así me veo guapo o no, me veo guapo o qué Sí, claro que sí, carajo Bueno familia, en el día de hoy os traigo un vídeo muy importante Como sabéis siempre intento traeros toda la noticia Filtraciones, cazando mitos, mejores armas Todos los truquitos y todas las cositas que debéis saber de Call of Duty Mobile Antes de nada, toda la gente que está viendo este vídeo chicos Si os funciona este truquito para poder conseguir claramente, gratuitamente la XPR50 Y sobre todo la AK117 MediaVal Os pido a todos que os suscribas chévales Si os ha servido este vídeo y sobre todo con este truquito habéis podido conseguirla Espero que lo pongáis a la cajita de comentarios Y sobre todo chicos que os suscribáis y activéis esa pedazo de campanita Ya si queréis dejar un pedazo de like para darle apoyo al canal Y sobre todo para ir creciendo Porque como sabéis estamos formando una pedazo de familia del carajo Ya casi llegamos a 22.000 suscriptores Y lo único que puedo decir es muchísimas gracias a todos Por cierto, también me podéis poner en la cajita de comentarios Que que armas de estas dos os molan más La XPR50 Geometry o la AK117 Ya os digo que la AK117 para mi es Está chulísima La tengo que conseguir antes de acabar la temporada 3 Y por eso hoy quería traeros este vídeo aquí en el canal Porque hay mucha gente que a lo mejor puede ser que sepa este truquito Pero hay otra mucha gente que anda perdida O a lo mejor son menores de edad Y no saben como hacerlo Y sobre todo como poder hacerlo Así que lo vamos a explicar pasito a pasito Y no os preocupéis chicos porque antes de que acabe esta temporada 3 Vamos a conseguir alguna de estas Así que lo que vamos a ir Nos vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile ¿Vale? Y como vemos aquí claramente en la tienda Si nos vamos a poder comprar cajitas Como vemos tenemos la caja dorada de la temporada 3 En este caso si clicamos aquí tendremos la XPR50 Geometry ¿Vale? Ya os digo que podéis suscribiros chavales si os ha funcionado el truquito ¿Vale? Y más que nada lo digo porque hay mucha gente que dice Joder tío esto no es un truquito Esto yo ya lo sabía Esto no me viene a mi de nuevo Esto es una estafa Esto es al carajo chavales Yo lo traigo porque hay mucho despistado por el mundo Y sobre todo sabéis que siempre intento traeros todas las cositas al canal Y sobre todo aclararlo todo ¿Vale? Y sé que hay mucho despistado Lo único que pido chavales que si sois nuevos aquí en el canal Y os sirve y sobre todo os han servido esta información para que les sepáis Por eso hago los vídeos al canal para poder ayudaros a todo el mundo Que os suscribáis y activéis esa pedazo de campanita para no perderos los siguientes vídeos ¿Vale? Y también que me lo pongáis en la cajita de comentarios En este caso como vemos aquí tenemos la caja dorada de la temporada 3 Y nos pueden dar de recompensa todo lo que estáis viendo aquí Claramente todas estas armas que estamos viendo aquí Pero como no las más importantes van a ser como no la XPR50 Que madre mía de mi vida está todo guapa, todo flama ¿Vale? Muy parecida a la que va a ser la Type 25 de la geometría De cuando acabas el pase premium que te la regalan Y en este caso también tenemos aquí la K117 medieval Que para mí está canela en rama Me encanta chicos, me están invitando por aquí Lo que estoy diciendo es que esta alma me encanta Y yo la tengo que conseguir antes de que acabe la temporada 3 Por eso chavales ya estoy empezando a hacer un truquito Para que me toque y sobre todo para que la pueda tener antes de que acabe la temporada Y este truquito va a ser muy sencillo Lo primero de todo que tenemos que hacer chavales Es tener claramente créditos ¿Vale? ¿Cómo vamos a conseguir los créditos? ¿Por qué quiero decir esto chicos? Porque si no tenemos crédito estamos cagaos, meaos y de todo Lo primero que tenemos que hacer es tener crédito Para poder tener créditos Vale, vamos viendo este vídeo aquí de anuncio Que nos sale aquí arriba Al lado donde está nuestro nick aquí arriba chavales Como vemos, si vemos ese vídeo de información de publicidad Nos van a dar 25 créditos ¿Vale? En este caso, si no tenéis nada que hacer Veis el vídeo, darán 25 créditos Más que nada voy a decir la forma que hay para conseguir los créditos Porque hay muchísima gente que a lo mejor se ha perdido un poquito Y no lo sabe En ese caso, también si vamos completando el pase de batalla de la temporada Como vemos, gratis nos van a dar también los créditos ¿Vale? Vamos a ver 300, 300, 300 Pero donde más se suele ganar créditos chicos Es claramente en los eventos ¿Vale? En los eventos que hay que nos sacan cada semana algún que otro evento Joder, que pesadilla Como vemos, cada semana sacan eventos Y si vamos completando esos eventos Nos van a dar un montón de créditos Y con ellos chavales nos van a dar cajitas Cuando abrimos las cajitas también nos van a dar créditos En este caso, yo he llegado a 38,705 ¿Vale? Y si nos vamos a la tienda de créditos Yo no tengo nada más para gastar Ya tengo todas las armas, las mejores que podía adquirir Ya las tengo compradas Y en este caso, como vemos Hay un detalle y una cosa chicos Que nos va a ayudar ¿Vale? Seguramente los Golden Crater Tickets ¿Vale? Seguramente la habéis visto ya Otros no la habrán visto ya Pero cada día nos va a dejar comprar 4 Madre mía, que pesadilla Como vemos, cada día vamos a poder comprar 4 Golden Crater Tickets En este caso chaval, cuando los compremos Los 4, yo ya lo he adquirido en el día Hoy como vemos ahí abajo sale 4 barra 4 Que ya los tengo adquirido Cuando tengamos el género de llegar a 10 Que será a la semanita ¿Vale? O cuando juguemos Cada día que entremos Por ejemplo, entramos hoy tendremos 4 Entramos mañana tendremos 8 Entramos pasado tendremos 12 ¿Vale? Y ya podremos comprar claramente Como vemos, la cajita dorada de la temporada En este caso, vemos aquí Que la podremos comprar Por estos Golden Crater Tickets ¿Vale? En este caso, lo único que tendríamos que hacer chavales Es tener los créditos E entrar cada día cuando iniciemos sesión ¿Vale? Cuando iniciemos sesión en nuestra cuenta Irnos directamente a los créditos ¿Vale? Irnos directamente a la tienda de créditos Y comprar los Golden Crater Tickets ¿Vale? Si tenéis los créditos ahorrados En este caso, chavales Para ahorrar los créditos Es muy sencillo Hacer los eventos Hacer las misiones Que os he enseñado anteriormente Conseguir esos créditos Y los tenéis que comprar Cada día más Cuesta en 60 créditos Son fáciles de comprar Si sois jugadores que jugáis Hace muchísimo tiempo Va a ser fácilísimo comprarlo Ya os digo que Yo pongo y recalco Atención Comprar toda la gente Que pueda comprar los créditos estos Que los compre sin duda alguna Tanto para este pase Como para los que vengan después En este caso Ahora mismo Por ejemplo Cuando yo reúna Los 10 Los 10 Golden Crater Tickets Perdóname Golden Crater Tickets Que me he liado Cuando reúna Los 10 Lo que voy a hacer Chicos Voy a tener una cajita Imaginaros que abro la caja ¿Vale? Me da por abrir una cajita Me da por abrir una cajita Y ya me toca Una de estas dos Sobre todo La K117 Medieval Por los demás tickets Lo que voy a hacer Los voy a guardar Para la siguiente temporada En mi caso Os voy a dar un consejito Espero que os haya funcionado Esto Se vale Más que nada Es una información Ya lo he dicho Antes de nada En el vídeo Es un truquito Porque el truquito Quiera o no A lo mejor no es un truquito Vosotros tenéis un significado Para el truquito Que a lo mejor No es el que pensáis El truquito Es conseguir algo ¿Vale? Decirte la forma De cómo poder conseguirlo Esto no es un hack Ni es un bug Como sabéis También hago vídeos De hack y bug Y cosas de esas Pero en este caso Chavales Es un truquito Y os estoy enseñando A poder conseguirlo Gratuitamente Vale Otra cosa Que tenéis que saber Muy clara Chavales Y un consejo No Cuando tengáis Los 10 créditos Los 10 tickets Los golden tickets Lo que tenéis que hacer Es cuando tengáis 10 No compréis La primera cajita ¿Vale? Esperad ahorrar Por ejemplo Una semana entera Haciéndolo Y por lo menos Cuando tengas 5 o 6 ¿Vale? Que ya serán Unos 60 Unos 60 tickets Entonces Compradlo No compréis uno a uno Porque vais a tener Menos suerte En este caso Si lo compráis Uno Por uno Por uno Por uno No tendréis suerte Pero si lo compréis De golpe Vais a tener Muchísima más suerte Y os va a tocar Más que nada Por el porcentaje De las cajas Que ya he abierto En el momento Y bueno familia Me despido de vosotros Espero que os haya molado Muchísimo Esta información Como consejo Sobre todo Espero tenerla antes Que acabe la temporada 3 Y espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis de dejar Un pedazo de like Y si no estáis suscritos Al canal No olvidéis de suscribiros Y activar esa pedazo De campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós